Ya, muy bien. Bien chicos, habíamos estado mencionando que la presión atmosférica es una cosita bien curiosita, es una cosita bien chévere, pero obviamente no nos olvidemos que la presión atmosférica a nivel del mar vale 1 atm, 1 atm, y pues si nos vamos a un lugar mucho más alto, la presión atmosférica es menor. Ya, en este caso la presión atmosférica vale así, pero ha sido una breve referencia, ¿no? ¿Por qué se le vio esto a la presión atmosférica y cómo se saca ese valor? Bueno, todo empezó, ya, porque todo tiene un inicio, chicos, ¿de acuerdo? Ya, todo empezó pues en Italia, ¿no? Esa zona muy bonita de Italia, ya, donde de repente, muchachos, aparece en la historia de la física un pata conocido como Torricelli. Este patita, ¿de acuerdo? Agarra lo que es un pequeño recipiente de esta manera, ¿sí? Hago así como una pequeña probeta, y la llena, en este caso, pues, de un líquido, ¿no? Y obviamente, él, luego, hace el líquido, utiliza el tubo de la probeta, y por lo tanto, lo pone de cabeza. Ahora, este efecto que Torricelli percibe, ¿de acuerdo? Es el efecto que justamente hace que la presión atmosférica tenga una idea bastante interesante. Lo que él nota es que como el agua estaba hasta este nivel, él observa que cuando voltea el vasito, el agüita como que trepa un poquito, ¿no? Y eso lo habrán percibir ustedes en la cañita, ¿no? En la cañita, ¿no? Cuando tú pones la cañita, ¿de acuerdo? Usas en la cañita, y luego, cuando la cañita está en el vaso, ¿de acuerdo? Notas que hay una partecita de agua que trepó por la cañita. Eso es lo que también él percibe. O sea, Torricelli también percibe que hay una poquita de agüita que trepa por acá. Y en este caso, muchachos, él se da cuenta de que acá hay una pequeña altura, ¿no? Una pequeña altura que sobresale del nivel normal del agua. Y él se preguntó, ¿pero por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre ese detalle, ¿no? De que haya subido un poquito el agüita dentro de lo que es este tubito o una cañita, como te vuelvo a decir. Entonces, él se da cuenta, ¿ya? De que eso se debió a algo, ¿ya? Que sopló por este lado. ¿Qué fue ahí? ¿Ya? Soplaba por este lado. Es decir, la presión homoférica es más o menos algo como esto. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen una pequeña manguerita, vamos a colocar así una pequeña manguerita, y acá ustedes le llenan con agua, de esta manera. Entonces, imagínense ustedes que de repente por acá, ¿ya? Se acercan, ahí está, ¿no? De repente por ahí se acercan, y soplan, ahí está, ¿no? Ahí está el piquito. Ya soplan, en este caso, ahí. Al soplar de esta manera, es obvio, ya es obvio, que están generando una presión. Generan una presión por ese lado. Y esa presión como que empuja al agua o líquido que hay acá abajo, y justamente debido a esa presión, el líquido se va por este lado, incluso si él sopla con mucha fuerza, el líquido se dispara por acá. Ya, ahí está, de esta forma. O sea, sale un chorro de agua ahí de esa manera. El punto, ya, el punto es que eso le dio la idea justamente a Torricelli de por qué esto aparecía. Ya, él dijo, oye, aguanta, si por acá el nivel del agua, o en todo caso el nivel del líquido, sale por este lado, es porque hay alguien que está actuando de esta manera con una presión. ¿No es cierto? Ya, entonces, eso le llevó a pensar a Torricelli de la misma manera. Dijo, oye, aguanta, si por acá hay un poquito de agua que ha trepado, es porque algo lo ha empujado. Y ese algo, y ese algo, pues, que empujaba a ese líquido por abajo, de esta manera, haciendo que trepe un poquito de agua por acá, era justamente la presión atmosférica. Él dijo, ah, chichi. Entonces, acá debe haber alguien, de manera muy análoga a él, ya de manera muy análoga a él, que empuje con fuerza al agua. Y es por eso que eso se transmite dentro del tubito. Y por eso, ¿esta qué cosa? Está, en este caso, muchachos, ya subiendo, y por ese motivo, sube un poquito de agua por ese lado. Entonces, eso, ya como te vuelvo a decir, es lo que le llevó a Torricelli a imaginar allá, que había una presión invisible que acá actuaba. Y esa presión es la presión atmosférica. Ya, es la presión de tipo atmosférica. Entonces, esa presión atmosférica hacía que esto sobresalga. Por supuesto, ya por supuesto que él, al aplicar ciertos detalles más a su experimento, lo utilizó con mercurio. Él utilizó con mercurio. Y cuando él usa mercurio, nota, pues, que esa columna de mercurio trepaba a una altura de cuánto? A una altura de 76 centímetros, ¿no? A una altura de 76 centímetros. Entonces, eso quiere decir que ahí había 76 centímetros o 760 milímetros de mercurio. Y ahí es donde sale esa famosa frase, ¿no? 760 milímetros de mercurio. Entonces, él, con este elemento, al que vamos a conocer con el nombre del barómetro, el barómetro, él lo que hace es demostrar que la presión atmosférica empujaba a esta cosita, a esta columnita de agua, haciendo que se elevara la altura de 76 centímetros. Por supuesto que este pata luego probó su barómetro en otro lugar alto, en los Alpes, ¿no? Fue a Italia, por esa zona de los Alpes, vio un lago y quiso hacer lo mismo. Ahí es donde él se da cuenta que en esa zona alta de los Alpes, la altura del mercurio ya no era 76 centímetros como si lo era a nivel del mar. Comprueba que ahí hay menos presión, menos altura. 73, 74, 71, 70 centímetros de altura. ¿Y eso qué se debe? Se debe, pues, a la presión atmosférica en ese lugar, en esa zona de los Alpes. Y ahí es donde se da cuenta que en esas zonas altas no hay mucha presión, sino que hay una baja presión. Y por eso, como hay una baja presión, significa que no se elevaba demasiado esa altura de mercurio. Pues se elevaba menos. Y ahí es donde se deduce este detalle, ¿no? El detalle de que en la zona del nivel del mar, la altura del mercurio era 76 centímetros. Pero cuando llevaba ese barómetro y hacía la misma experimentación en una ciudad alta o en un lugar alto, simplemente ya la altura del mercurio ya no se elevaba a 76, sino que era menos. ¿Producto de qué? Producto de la presión atmosférica menor en ese lugar. Una cosita bastante chévere, pero lo más importante es la moraleja. ¿Qué debo hacer cuando yo tengo, pues, este sistema de tubos en forma de U, ¿no? En tubo en forma de U o parómetro. Simplemente Torricelli dice, ¡Hala! No se preocupe. Lo único que van a hacer en este tipo de problemas es trazar una línea horizontal. Una línea horizontal de esta manera. Esa línea horizontal se va a conocer con el nombre de la isora, ¿no? Ahí está. Así se le llama, la isora. ¿Y qué es la isora? La isora es un puntito que van a tomar de este lado. Acá vas a tomar un puntito de esa isora. Luego vas a colocar otro puntito de esta isora. Y, por lo tanto, las presiones en esos dos puntos no van a ser diferentes. Sino, ¿cómo van a ser, chicos? En esos dos puntos, la presión atmosférica o la presión total va a ser igual a uno a otro. Son iguales. Por lo tanto, si acá le llamas el puntito A, y acá le llamas el puntito B de barra, por lo tanto, lo que van a hacer es igualar la presión del punto A con la presión del punto B. Vas a ver cómo salen ese tipo de problemas. Una chiquita más, ¿ya? Una chiquita más. Cuando el tubito estaba cerrado, la presión atmosférica no puede entrar en ese tubito ya que está cerrado. La presión atmosférica actúa en todo, pero cuando el tubito se encontraba abierto por este lado, ahí entra la presión atmosférica. Pero ya vamos a ver esa parte ya en breve. No se preocupen, ¿ya? Lo más importante es la presión atmosférica, profesor, ¿y cuánto es la presión atmosférica en los problemas? En los problemas, la presión atmosférica generalmente es una atmósfera. Generalmente los problemas que van a venir te van a tomar a nivel del mar, ¿ya? No se vayan a olvidar de eso. Eso ya va a ser recomendación propia del problema, ¿ya? Entonces, esa es la idea que tenemos acerca de la presión atmosférica. Pero, ya, acá viene otro tipo de presión conocida con el nombre de la llamada presión hidrostática, ¿no? La presión de tipo hidrostática. La presión de tipo hidrostática, ¿ya? La presión de tipo hidrostática es la presión ejercida por el aire. ¿Es la presión ejercida por el aire, chicos? No, no, ya no, ya. La presión de tipo hidrostática es la presión ejercida por los líquidos, ¿no? Ya es una presión ejercida por los líquidos. O sea, es una presión un poquito diferente a la atmosférica, ya que la presión hidrostática aparece cuando hay líquido. Por ejemplo, digamos que estás viendo a una pecera, ¿sí? Acá estás viendo a una pecera, estás viendo los pescaditos, ahí está, ¿no? Y de pronto ves acá a un goldfish. Ahí está, mira, ve, de esta manera, ¿no? Un bagresico, un bagresico, ya, ahí está. Por lo tanto, ahí está tu pecera, ahí está tu pescadito. Ya, ahí está, mira, ve, ya ves de esta manera. ¿Qué es lo que va a ocurrir, chicos? Se dice que este... Sí, 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 de hecho que sí. Se dice que este pescadito, por estar sumergido a una cierta profundidad en el agua, simplemente va a tener esa presión hidrostática. ¿Sí? Va a tener la presión hidrostática. Esa presión de tipo hidrostática lo va a atacar a él en múltiples direcciones. Eso ustedes ya lo saben, ¿sí? De modo que tú, Junior, que tú, Marcia, que todos ustedes saben, es que la presión ya tiene muchas direcciones. Esa es la presión hidrostática. Profesor, pero qué miedo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya, lo que tú vas a hacer, pequeño, ya es lo siguiente. Simplemente vas a tomar la profundidad a la que se encuentra el pescadito, o en general, cualquier punto. Van a tomar a ese puntito, a ese pescadito, y vas a analizarlo de él para arriba, ¿ya? De él para arriba, ¿ya? ¿Por qué para arriba, profe? Ahorita te explico por qué. Pero el punto, ya, es que aquí van a tomar a esta profundidad. Y ustedes, allí, van a definir qué cosa, que la presión hidrostática tiene una formulita. Chicos, esta formulita es legendaria, ¿ya? Es lo máximo, ¿ya? Y se dice que esta presión, ustedes lo van a calcular de la siguiente manera. La presión hidrostática que sufre este pececito, o en general, cualquier otro punto sumergido, va a ser igual a la densidad de líquido. Va a ser igual a la densidad de líquido, multiplicado por G, y asimismo multiplicado por algo que se llama altura, ya, o profundidad. Esta va a ser la famosa formulita de la presión de tipo hidrostática. Profesor, y lo voy a hacer esto en los problemas, claro, incluso, ya, incluso, chicos, ahí está, ¿no? Esto ha venido en pregunta al examen de admisión, ya, que, pues, fue antes del roche que hubo, ya, vino así en el examen de admisión, ah, no, un examen antes a lo que ya pasó, a lo que ya sabes, vino pregunta de hidrostática. Y después que se corrigió el examen de admisión, tú ya sabes por qué motivo, volví a tomar una última pregunta muy parecida. Lo más importante de todo esto, muchachos, es que la presión, ya, así lo van a medir. Esta es la formulita para calcular a la presión de tipo hidrostática. Va bien, no se vayan a olvidar que H está siempre en metros, ya, la altura siempre tiene que estar en metros. G, bueno, G ya es conocido, G vale 10, eso parte ya conoces, y la densidad de líquido, como ya les había comentado, tiene que estar en la unidad de kilogramos, ¿sobre quién, ah? Kilogramos sobre metros cúbicos. Acá nada que litro, acá nada que litro, kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Todo para qué, profe? Todo para que ustedes, ya, para que a ustedes les salga el pascal. Recuerden que la presión se mide en pascales. Esa va a ser la idea, ya, en ese tipo de situación. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, usar la fórmula no es difícil, obviamente, no es muy difícil, es muy sencillo, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Pero a lo que voy es que de repente en el problema, puede ser que de repente venga un líquido, ya, un líquido, digamos, que viene, no sé, aceite, ya, digamos que este fluido de verde es aceite, y abajito está el agua. Obviamente, muchachos, ya, obviamente, ya, obviamente, estos dos líquidos no se entremezclan, sino que se mantienen separados. Todo el mundo sabe eso, ¿de acuerdo, chicos? Todo el mundo sabe eso. Pero lo más bacán de todo, chicos, es que en estos problemas de combinaciones, te pueden decir, a ver, hay que tomar el punto A, ahí está, ¿no? El punto A, y vamos a calcular la presión hidrostática de A. Así te pueden preguntar, así de fríos, ¿ya? Calcúlate la presión hidrostática de A. Entonces, ¿tú qué harías? Lejos de pasar al siguiente problema, lejos de pasar a este problema, no, espérate, dices, no, sí puedo calcular la presión en este puntito. ¿Y qué es lo que haces? Entonces, simplemente lo que van a hacer, atención con esto, chicos, ya, atención con esto, lo que van a hacer ustedes es sumar. ¿Sumar? ¿Qué cosa voy a sumar, profe? Es que date cuenta que lo que presiona al punto, y eso voy a ser bien empático, lo que presiona al punto es lo que está, es el líquido que está encima de él. Toda esa columna que está encima del punto es lo que verdaderamente presiona al punto. Así que si tú estás tomando al punto A, entonces tú tienes que fijarte todo lo que está encima del punto A. Por lo tanto, dices, aguanta, si yo me fijo lo que hay encima del punto A, voy a encontrar a dos fluidos. Voy a encontrar al fluido de verde, que dije que era aceite, ¿no es cierto? Ahí está. Y voy a encontrar, profe, ya, al fluido agua. De hecho que sí, por lo tanto, estos dos fluidos que están encima del punto A, lo van a presionar, ¿de acuerdo? Y acá colocarías la presión hidrostática de quién? La presión hidrostática del punto A, más la presión hidrostática de quién A, más la presión hidrostática del punto B. Eso es lo que ustedes harían en este tipo de caso, ¿está bien? Siempre fíjate lo que está encima del punto, porque eso es lo que va a presionar al punto. Y obviamente, una vez que llegas a esta gran, gran, gran ideota, o sea, idea grande, ahí está, ¿ya? Lo que van a hacer ustedes ahora, ya, sería aplicar la fórmula de presión hidrostática. Ok, van a aplicar la fórmula de presión hidrostática, ¿sí? ¿Te acuerdas? Es así, vamos a recitar, ya, así como tú cantas una canción así de Bad Bunny, ya, así, mira, en voz menos o menos alta, ya, igualito, mira, así lo vocalizas, ya. Sería, sería densidad de líquido, ya, así le llamas, ya, no le llames eso, no, no le llames eso. Llámale densidad de líquido, aceleración de gravedad, 10, obviamente, y altura, así llámale, ¿no? Entonces, a este de acá le vamos a hacer lo mismo, él sería densidad de líquido, así, así, densidad de líquido, aceleración de gravedad y altura. Y eso vamos a hacer también para el otro. O sea, cuando tú quieras desarrollar esto, tienes que chambearlo de esta manera, ¿sí? Chambearlo de esta manera. Y con respecto a las alturas, chico, para terminar con este ejemplito, ya, profesor, ¿y las alturas? ¿Tomo todo? No, 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 pequeño, no, no, no tomes todo, no tomes todo. Tú solamente toma nada más las porciones o partes del líquido, nada más. ¿Ya ves? Tú tómalo así. Por ejemplo, esto del agua es la altura A y solo tomas la capa de agua. Esa altura, esa altura de la capa de agua lo pones acá, ¿sí? Lo pones ahí. Y arriba va la capa de aceite. Y acá sería la altura de la capa de aceite. ¿Qué sería, pues, la altura B? Y, por lo tanto, ustedes lo que van a hacer ahí es reemplazar. Pero ese es el procedimiento. Muy bien, por interno me preguntan, profe, una consulta. ¿Y qué pasaría si de repente hay otro líquido debajo de A? Ah, bacanazo. Mira, si hay otro líquido debajo de A, si hay otro líquido debajo de A, te importa un bledo, ¿sí? Te importa un rábano, menos de un rábano, ¿de acuerdo? Sí, medio rabanito. Pero, ya, no te importa. ¿Por qué, profesor? Porque lo que presiona un punto es lo que está encima. Por eso tienes que fijarte siempre en lo que está encima, porque eso es lo que te va a presionar. No va a presionar lo que está a los costados, ni tampoco va a presionar lo que está debajo. Tú tienes que ver lo que está encima del punto. Y eso es lo que presiona. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya, no se vayan a olvidar de eso, porque ya sería terrible que eso ocurra, ¿sí? Entonces, no se vayan a olvidar de eso. Punto y encima del punto. Eso es lo que verdaderamente importa. Ya, no lo vayas a olvidar. Vamos a borrar esta partecita porque vamos a mencionar a otra presión. Vamos a mencionar a otra presión por acá, ya que es igual de importante, y se le conoce con el nombre de la presión manométrica, ¿sí? Vamos a ir a eso. Sí, eso es lo que tienen que hacer. Ajá. Y así hay a tres sustancias igualito. Tienes que sumar la presión de la primera sustancia, más la presión de la segunda sustancia, más la presión de la tercera sustancia. Si los tres líquidos están encima del punto, ¿ya? Entonces, no te vayas a olvidar de esa jugada, porque es bien, 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 bien conocida de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la forma en este tipo de casos. Bien, vamos a otro tipo de presión. Ya, vamos a otro tipo de presión. Vamos a lo que es la llamada presión manométrica, ¿ya? La presión manométrica, manométrica. Sí, sé que suena un poco raro, ya lo sé, ¿ya? Pero este es otro tipo de presión, ¿ya? La presión manométrica. Para ser breves con esto, la presión manométrica es una presión ejercida por los fluidos, por los gases principalmente, cuando están encerrados, ¿sí? Cuando están encerrados. Cuando los gases están encerrados, crean internamente una presión, y esa presión se llama la presión manométrica. Por ejemplo, ¿dónde? En el balón de fútbol. Ya que estamos en la época de fútbol, en el momento del fútbol, ok, mencionemos. El balón de fútbol, internamente genera, ¿qué cosa? Una presión. Internamente genera una presión, que es la presión, justamente, que te digo, manométrica. Ya, así es la presión interna. Otro ejemplo sería la llanta. En la llanta de un carro, chicos, igual. En la llanta de un carro, pues, ¿no? Se usa al manómetro para poder medir la presión de la llanta, que es una presión interna. Es una cosa bastante curiosa, pero no te olvides. Es la presión de un gas encerrado, ya encerrado, en un recipiente. Ya, ahí está. Claro, por ahí también mencionan, claro, el gas que vendían en balones, ¿no? Claro, también, ¿no? Entonces, esta presión manométrica es una presión que, obviamente, aparece así. ¿Cuándo viene este tipo de problemas? Este tipo de problemas te va a venir en este tipo de casos. Por ejemplo, acá estoy construyendo un sistema muy curioso, conocido con el nombre del manómetro. Así se le llama, ¿no? El manómetro. Este manómetro, ahí está, ¿no? Este manómetro, muchachos, es ya un dispositivo que más o menos tiene esta forma. El manómetro es un dispositivo donde, por un lado, hay un recipiente cerrado y, por el otro lado, hay un recipiente que está abierto. El gas, porque esto es para gases principalmente, aunque también puede ser para lo que es líquidos, ¿no? Pero, bueno, gas. Digamos que acá está el gas. Ahí está. Obviamente, está cerrado para que el gas no escape, ¿no? Obviamente. Entonces, ahí está. Ya, ahí lo tenemos. Ahí está. El gasecito está encerrado por acá. El gas genera una presión, ¿sí? Una presión. Pero ya te he mencionado que esa presión del gas es como si alguien soplara, ¿no? No, es como si alguien soplara. Entonces, imagínate que alguien está soplando por acá hacia abajo. El gas presiona, como te vuelvo a decir. Entonces, el gas va a presionar por aquí abajo. ¿Qué? De verdad, profe. Y si acá, chicos, hay un líquido. Piña, pues, ¿no? Porque el gas, ¿qué hace? Lo va a tratar de empujar a este líquido. ¿Qué, profe? Pero tanto así. Sí, de verdad. Es bien curiosa la forma como los gases se aplican, ¿no? Entonces, ahí nomás te has dado cuenta, o tienes que darte cuenta, de que el gas está tratando de empujar a este líquido de color naranja. Ah, te cuento. Si este gas tiene mucha presión, si este gas tiene mucha presión, demasiada presión, es capaz de empujarlo hasta más abajo todavía el líquido de color naranja. Como te vuelvo a decir, es como si alguien soplara, ¿no? Si alguien sopla y sopla con mucha fuerza, pues va a empujar. Lo va a empujar. Y va a hacer que este líquido de repente llegue hasta acá. ¿No? Ahí está, de esa manera. Profe, profe, pero una pregunta. Si es mucha la presión, ¿por qué el líquido no salta por el otro lado, no se escapa? Ah, es que lo que pasa es que en el otro lado va a aparecer otra presión. Si el tubito está abierto, es para que entre la presión atmosférica. O sea, por acá, muchachos, ya por acá aparece lo que es la llamada presión de tipo atmosférica. Y esa, y esa presión atmosférica, muchachos, ahí está, ¿no? Es otra presión que también por el otro lado del tubo está soplando, ¿no? Entonces, son como dos soplidos que van por acá, ¿ves? Ya, es como dos soplidos que van por acá, buscando a quién ganar. Ya, buscando a quién ganar. Es una cosa bastante curiosa, pero esa es la verdad. ¿Quién tiene más presión ahí? En este dibujo que yo acabo de hacer, ¿quién tiene más presión? ¿El gas que está encerrado acá? ¿O la presión atmosférica? Como son preguntas de examen DECO, de repente se les va a ocurrir preguntarte esto, ¿no? ¿Quién genera más presión ahí? ¿El gas o la presión atmosférica? Dibujámoslo un poco más grande. Bueno, chicos, a ver, miren, si el gas tiene demasiada presión, ¿ya, chicos? Si el gas tiene demasiada presión, va a ser muy fuerte, muy fuerte, tan fuerte que puede presionar con todo por acá abajo. Y si el gas presiona con todo por aquí abajo, como te vuelvo a decir, es un soplido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El líquido que hay acá quiere escurrirse para abajo, y al escurrirse para abajo, va a querer irse por arriba. Por lo tanto, si tú observas este gráfico por acá, te vas a dar cuenta de algo. Por ejemplo, aquí, el que tiene más presión es el gas, ¿sí? Este de acá. ¿Ya, por qué? Porque ha presionado con más fuerza el líquido, haciendo que esta parte se eleve, y por lo tanto, supera a la atmosférica. Ahí, el gas tiene más presión que la atmosférica. ¿Ves? Por el desnivel, ¿no? Por el desnivel, ¿no? Te das cuenta quién tiene más presión. Y allí sería el gas. Profesor, una pregunta. ¿Y si la presión atmosférica fuera mayor? Ah, obviamente, sucedería lo mismo. Si la presión atmosférica fuera mayor, ¿no? Por acá, si esta presión atmosférica fuera mayor, es como un soplido. Pero recontra fuerte. Y si es un soplido recontra fuerte, ¿qué va a pasar? Ah, ya, pues, este de acá va a bajar. Mañas o no mañas. Este de acá va a bajar. Si es muy fuerte, esto baja. El agua, de color azul, va a bajar. Y, obviamente, al bajar por acá, porque este es muy fuerte, al bajar por acá, y por acá, subiría un montón, ¿no? Y si esta presión atmosférica es mucho más fuerte todavía, esto sigue bajando hasta acá de repente. ¿Ves? Hasta ahí de repente. Y, por lo tanto, esto subiría más. Y si el dibujo te lo presentan así, ahí tú puedes darte cuenta quién de los dos, gas o presión atmosférica tiene más presión. Ah, no se crea desnivel. Si son iguales, no se crea desnivel. Llegan igual, llegan igual, ¿no? Ahí está. Como te vuelvo a decir, es como una competencia de soplidos. Ya, es como una competencia de soplidos. Si estas presiones, estos soplidos, ya, son iguales en ambos lados, ¿no? Si son iguales, pues, se va a crear la igualdad de niveles. Me dejó entender la igualdad de niveles. Pero al ojo, tú te puedes dar cuenta quién tiene más presión y quién tiene menos presión. Ya, así que esa es la idea del manómetro. Profe, hablando de eso, ¿cómo se resuelven estos problemas de manómetros? Porque sí he visto problemas así, profe, de tubos en forma de uno, chicos. Ya. Bueno, chicos, rápidamente, ya rápidamente, podemos decir que este truquito para resolver este tipo de problemas es solamente, ¿qué cosa? En esta línea que tú ves acá abajo, ¿sí? En esta línea que tú ves acá abajo, ahí, en esa línea, puedes trazar una línea horizontal llamada la isobra. ¿Sí? La isobra. ¿Ya ves? De esa manera. Y luego, lo que van a hacer ustedes es tomar puntos. Puntos. Punto aquí. Que le vas a llamar el punto A de amor. Muy bien. Y acá le vamos a llamar el punto B de bombón. Ahí está, ¿no? Listo. Ahí está. Muy bien. Y, por lo tanto, en esos dos puntos, ¿cómo van a ser las presiones? Si es una isó... Acá lo vamos a dar isóvara, ¿no? Ya. Si es una isóvara, pues, obviamente, muchachos, ustedes lo que van a decir es que las presiones en el punto A y B son iguales. Nada más. Eso es lo que ustedes van a decir acá. Que las presiones van a ser iguales. Eso es conocido como, ya, el tubito en forma de U, ¿no? Entonces, la presión absoluta, ¿dónde? En el punto A, va a ser igual a la presión absoluta, ¿dónde? En el punto, ya, en el punto B. Eso es lo que se cumple en ese tipo de situación. ¿Ya? Igualan presiones totales. Nada más, ¿no? O presiones absolutas en ese caso. Eso es lo que nosotros conocemos como la presión manométrica. La presión interna creada por un gas. Entonces, ese gas presiona, le puede hacer la guerra a la presión atmosférica. Imagínate, ¿no? Obviamente. Y ahí está la situación en ese caso. Profesor, hablando de eso, en el examen de admisión, ya lo busqué, profe, por internet, así, ya, y encontré estas preguntas. Y la pregunta, por ejemplo, en una oportunidad de examen de admisión, decía que había un bañista que se había sumergido a una cierta profundidad. Y te decían que calcules la presión absoluta. ¿No? Ahí está. Chicos, cuando te piden la presión absoluta, también se llama presión total. ¿Sí? Presión absoluta, presión total, es lo mismo. Es más, San Marcos le gusta simplemente decir presión. ¿Sí? Así nomás le gusta poner San Marcos, presión. Cuando tú leas una pregunta y dice, oye, presión, ya, tú sobreentiendes que es la absoluta. ¿Me entiendes? Ya, cuando solamente el examen de admisión te diga presión y no te aclares qué presión, solo dice presión nomás, entonces tú di que es la absoluta. ¿Ya? Y obviamente, en el examen de admisión te preguntaban por la presión, o sea, la absoluta. Profe, ¿y qué hago en ese caso? Bueno, tienes que recordar lo que te acabo de mencionar, ¿sí? Te dije, lo que está encima del punto es lo que presiona. Y mira quién está encima. Ahí está bien, ¿ves? Date cuenta que encima del bañista hay una presión hidrostática, por el líquido, por el líquido. Entonces, aquí vamos a encontrar en el bañista la presión hidrostática, muchachos. Ya, la presión hidrostática. Sin embargo, si tú continúas, te vas a encontrar con esta zona de arriba, que es qué cosa. Pregunta, ¿y el aire, la atmósfera, el aire en la atmósfera, presiona o no presiona, chicos? Sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿No presiona? Sí presiona. La respuesta, obviamente, sí presionan, pues. Sí va a presionar. Se llama presión atmosférica. ¿Qué? O sea, sí, la presión atmosférica igual está acá, chicos. Profe, pero si me he metido en el agua, creo que si me meto al agua, ya me salvé de la presión atmosférica. No, chicos, no ser salvado de la presión atmosférica. Así tú te hayas metido en el agua, ¿de acuerdo? Y así te hayas quedado, pues, en el agua, un minuto, dos minutos, ahí está, ¿ya? La presión atmosférica igual. Igual ataca. Eso significa que el pobre bañista, este pata que está acá, está soportando dos presiones. Dos presiones. La hidrostática, por estar sumergido en el líquido, y la atmosférica. Y esa era la pregunta en examen de admisión. Te preguntaban, cálculate la presión del bañista, y te dan un montón de datos, obviamente. Entonces, tú lo que tenías que hacer, carnal, es simplemente lo siguiente, nada más, sumar la presión atmosférica más la presión hidrostática. hidrostática. Y esa es la idea en el problema. Eso ha sido pregunta de examen de admisión. Así que, chicos, ya están, ya saben, ya están al tanto de eso. Así que ya sabes cómo vas a tomar, ¿no es cierto? Ya ese tipo de problemas. ¿Ya, chicos? Bueno, ya. Ahí está. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, en ese sentido. Ya, no se vayan a olvidar eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Sí. Si no. Sí. Ya. No, es simple nomás, de verdad, Ingridita. Es bien simple la idea, no es complicado. Va a quedar de familiarizarse con el término, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos caminando en la calle, todos contentos, estamos soportando una presión atmosférica. Pero si te metes en el agua, ya no sería una presión, solamente dos. Ahí habría dos presiones atmosféricas. Con el barómetro. Ah, te refieres a fórmula, cómo se mide la presión atmosférica. Normalmente es con un barómetro. Pero, ah, ya, si quieres una fórmula para eso. Normalmente, examen de emisión no te toma la fórmula. Te da de frente que es a nivel del mar. Para que ya sabes, tú lo pongas a la presión atmosférica como una ATM. Sí, también. Cuando respondió a tu pregunta, a ver, otra pregunta, dicen por acá, ¿y la presión hace efecto en las paredes del recipiente? Sí. Ustedes habrán notado, ya que cuando de repente tienes a una botella de plástico, ¿no? Cuando tienes una botella, una botella de agua al cielo, ¿no? Ahí está. Entonces, la abres, tomas, ahí está, ¿no? y al toque le cierras. Pobre botellita, muchas veces se queda deformada, ya se queda un poco rara la botella, porque lo has presionado y al toque lo has cerrado. Pero, ¿qué pasa cuando abres la chapa nuevamente? Como por arte de magia, la botella recupera su forma. ¿Por qué? ¿Magia, brujería, actividad paranormal? No, 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 obviamente. cuando tú abres la chapa, la presión atmosférica entra, entra, y ya te he dicho que es como un soplido, es como si la presión atmosférica hubiera soplado por la boca de la botella y por eso la botella recuperaba su forma, o recupera su forma. Es una cosa bastante curiosa, pero la presión atmosférica es justamente así, ¿sí? Así que sí, afecta las paredes del recipiente, ya, en ese caso. No, no, lo que estaría liberando sería mantener, la manométrica, sería la manométrica, recuerda que la manométrica es cuando está encerrado, cuando está encerrado en manométrica, pero cuando tú la abres, es atmosférica, y ahí entra la atmosférica, ¿ya? Ajá, es una cosa bastante interesante, y ya está, ¿no? Pero bueno, esos son los tres tipos de presión que allí nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Vamos a la solución de algunos casos para poder, ya, agarrar ritmo en esto, a ver, por ejemplo, ya, por ejemplo, muchachos, ya, vamos a ir a algunos casos, por ejemplo, el problema número dos, ya, para ir así en mancha ya con las resoluciones, ya, en el caso del problema número dos, dice, la presión atmosférica a nivel del mar se mide normalmente con un barómetro de mercurio, el cual alcanza una altura de 76 centímetros, eso ya la, dice, si en lugar de mercurio se utilizara agua, ¿cuál sería la altura que alcanzaría el agua en el barómetro, ¿no? ¿Cuál sería la altura que alcanzaría el agua en el barómetro, ¿no? Bueno, básicamente, muchachos, ya es la siguiente, acá sabemos que está el barómetro, que es un tubito de cabeza, ahí está, y normalmente, como nosotros sabemos, ya hay mercurio, y obviamente, muchachos, también sabemos que el mercurio, ¿qué va a pasar con el mercurio, lo que va a pasar con el mercurio, ya, es que se eleva 76 centímetros, pero como ya hemos aclarado, se eleva 76 centímetros, ya, porque hay una presión atmosférica, ¿no es cierto? Ya, entonces, allí la presión atmosférica sería 76 centímetros, de mercurio, ¿no? Eso ya lo habíamos explicado, ¿no? Ahí está, pero el problema te dice, que ahora, vas a utilizar, ¿qué cosa? Ahora vas a utilizar, agua, 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 ya, entonces, vamos a utilizar por acá, agüita, y lo tenemos por acá, el punto, es que chicos, si ustedes usan agua, ya no va a ser la misma altura anterior, ahora se va a elevar, un poco más, ¿no? O tal vez, un poco menos, no sabemos, digamos que no sabemos, aunque en el fondo, yo creo que sí, ¿no? Ya, pero bueno, digamos que ahora, va a estar a otra altura, ya no sabemos qué altura, no sabemos qué altura, ahí está, pero lo que sí sabemos, es que la presión atmosférica, ya, ahí está, ¿no? es 76 centímetros de mercurio, ¿sí? Ahí está, entonces, lo que vamos a hacer por acá, chicos, en este tipo de situación, es colocar a una línea llamada la isora, de esta manera, ya, ahí está, y como ustedes saben, van a tomar, ¿qué cosa? Punto A, y acá vamos a tomar punto, punto B, y por lo tanto, creo que ya sabemos qué vamos a hacer, recuerden lo que les comenté, si es una isora, obviamente las presiones en esos puntos, no son diferentes, ya sabes cómo son, van a ser recontra, iguales, así que, ahí van a igualar la presión total o absoluta, en el punto A, y eso lo igualas con la presión total o absoluta, ¿dónde? En el punto B, y ya está, prácticamente ahí acabó el problema ya, solamente vas a ponerte a reemplazar, obviamente, no te olvides, no te olvides, lo que está encima del punto es lo que presiona, al punto A, lo está presionando, esta columna de mercurio, y al punto B, esta columna de agua, así que ahí, solamente encontrarías presiones hidrostáticas, sería presión de mercurio, presión hidrostática del mercurio, y acá sería presión hidrostática del agua, y bueno, lo demás ya es reemplazo, porque la presión hidrostática, si tenemos su fórmula, miren, ahí está la fórmula, no te olvides, densidad de líquido, es mercurio, G, y multiplicado por la altura de la columna de mercurio, que obviamente ya sabes cuánto es, ya, ok chicos, 76, muy bien, y luego, luego más ahora para el agua, y en el agua, vuelves a aplicar la fórmula, no se olviden que esto, de presión hidrostática, no se olviden que esta fórmula, es para todo líquido, así que sería así, igual, agua, ahí está, G, multiplicado por la altura H, ya, y eso es todo lo que nosotros queremos, a partir de ahí ya salió el problema ya, ¿sí? Porque te dan todo incluso, te dan todo, te dan cuánto es la densidad del agua, te dan cuánto es la densidad del mercurio, o sea, como para que hagas un poquito de unas ciertas travesuras con los números, obviamente, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Ya está, y así sería la situación en ese tipo de casos, ya, ahí está, justo, hay así, ya chicos, Aldeir le va a tomar la matrícula a la pizarra, 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 ya, esa es la idea de este tipo de casos, ah, salió al de ayer o me digas, ya, bueno, no importa, acá están haciendo un concurso de barra chicos, ya, de los salones, ojalá ustedes hubieran participado también, de verdad, yo sé que hubieran ganado, de verdad, sí, acá hay varios profes, sí, pero se cancela el heaven, el heaven se cancela por ambos lados, ahí está, ya chicos, muy bien, sí, bueno, ahí está, sí, sí, de hecho que sí, a ver dónde está, ya, ok, ya ese día, ajá, la sé, la sé, muy bien, grisita, chicos, están repartiendo bebidas, y, ¿ah, ahí? bueno, sale corriendo, les diría, bueno, ya, pero bueno, el punto es, ya, ya bajó, ya lo vi, ya chicos, eh, como ya saben ustedes, esas cositas son así de práctica, para que ustedes lo trabajen, ya, y bueno, obviamente lo pueden aplicar también para el problema número 6, ya, lo pueden hacer para el problema número 6, que es idéntico, ya, es muy parecido, hágalo, por favor, también es, es bastante parecido, ya, eh, pero obviamente muchachos, ya, esa sería también una idea muy parecida a eso, sí, Grisita, tienes mucha razón, voy a considerar tu, tu consejo, ya está, muy bien, ok, chicos, entonces, esa sería la, la jugada que se hace normalmente, pues, en este tipo de problemitas, son bastante curiosos, son bastante bonitos, ya, ahí está, ya chicos, entonces, ya vamos a otro caso, ahí está, ¿no? y obviamente muchachos, ya, obviamente por acá, vamos a encontrar, pues, eh, otro tipo de problema, ya que es muy curioso, también, que es, ya, el caso, ya, el caso, ya, el caso, de lo que es el problema, ya, el problema número 6, que ya te había mencionado, pero vos eres borrador, Roma, ya, borrador, en el caso del problema número 6, dice, en cierto pueblo de los Andes, el barómetro muestra una altura de 70 centímetros en la altura de mercurio, determina la presión atmosférica en dicho pueblo, bueno, obviamente muchachos, ahí, yo les recomiendo que solamente relacionen, nada más, ¿por qué? Porque, a nivel del mar, ya, a nivel del mar, chicos, ya, a nivel del mar, sabemos que la presión atmosférica, ya, la presión atmosférica, ahí está, ¿ya? Es, ¿cuánto? Es 760 milímetros de mercurio, o 76 centímetros, que es lo mismo, ¿no? Ahí está, de esa manera, a nivel del mar, y eso es una atmósfera, ¿verdad, chicos? Eso es una atmósfera, pero con todo el corazón y amor del mundo, también te dije que esa atmósfera lo puedes pasar a pascales, te dije que aproximadamente es 10 elevado a la 5, ya, es 10 a la 5 pascales, aproximadamente es así, sin embargo, en este pueblito de los Andes, acabamos de colocarnos, en el pueblo, ya, ahí está, ya, en el pueblo, dice que la altura del mercurio, ha sido de 70 centímetros, es comparar, nomás, comparar, que a la presión atmosférica, ya, en ese pueblito, es 70 centímetros, o sea, 70 centímetros de mercurio, si te hablas dado cuenta, ya estamos, vamos a entrar a una regla de tres simples, nomás, te piden cuánto es eso, ya, cuánto es eso, muchachos, ya, en lo que es, ya, Pascal, bueno, no sé cuántos pascales equivale eso, ya, no sé a cuántos pascales equivale eso, lo que sí sé, es que puedo hacer una regla de tres simple, donde 76 centímetros de mercurio, lo voy a multiplicar con el X, ahí está, regla de tres simple, nada más, regla de tres simple, y eso lo voy a igualar, ¿con quién? Eso lo voy a igualar, con 70 centímetros de mercurio, multiplicado por 10 elevado a la, a la 5, y allí, es donde ya te va a salir la respuesta, ¿sí? Así que, no se preocupen chicos, sería la idea, que piden el X, la cantidad de presión, en Pascal, ¿no? o Newton metro cuadrado, que es lo mismo, así que también ahí lo pueden relacionar, ok, vamos, ya, vamos a otro caso también chicos, que viene a ser el caso, ya, del principio de Pascal, ya, el caso del principio de Pascal, ¿cómo es eso del principio de Pascal? A ver, Pascal, ya, Pascal fue un patá, chicos, bastante ingenioso, ya, un curioso de primera, ya, de verdad, un curioso de primera, Magali hubiera quedado chico, Magali Medina hubiera quedado chico con Pascal, Pascal era un patá bastante curioso, era un tipo, ya, era un tipo, ya, ahí está, en el cual, ya, en el cual, ya, en el cual chicos, él descubre un par de cositas, que son importantes, ya, a ver, por ejemplo, Pascal, ya, Pascal, lo que hace, ya, Pascal, lo que hace, básicamente muchachos, es decir, allá, voy a utilizar a un sólido, ya, eso es lo que hace Pascal, voy a utilizar a un sólido, ya, ahí está, de esta manera, y lo que hace Pascal, simplemente, es lo siguiente, ya, utiliza, ya, a un sólido, un trozo de madera, ya, y, analiza el trozo de madera, dice, oye, esto presiona o no presiona, y verifica, él logra descubrir, que el trozo de madera, lo que hacía muchachos, era que cosa, era simplemente, transmitir fuerza, así que él descubre, la idea, de que los sólidos, los sólidos, transmiten fuerza, eso es lo que él descubre, transmiten fuerza, y hasta ahí, todo ok, pero, pero, como estamos hablando de hidrostática, estamos hablando de fluidos, y estamos hablando de gases, estamos hablando de líquidos, Pascal se preguntó también, ¿y qué onda con los fluidos? ¿Qué transmiten ellos? Transmitirán, transmitirán también la fuerza, chicos, y, ellos, o en todo caso, Pascal, se da cuenta de que no, 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 para nada, no, en este caso, ya, en este caso, ajá, muy bien, muy bien, ya sé, ya, en este caso, Pascal, se da cuenta de que los fluidos, ya son los primeros descubrimientos, por favor, no se me hagan olvidar estos detallitos, ya, los fluidos, ya, los fluidos, transmiten no fuerza, los fluidos, transmiten, ¿qué cosa? Transmiten presiones, eso, es lo que transmiten los fluidos, los fluidos, transmiten presiones, no transmiten, no transmiten, no transmiten fuerza, transmiten presiones, y creo que es bastante entendible la idea, ¿no? Es, creo, bastante entendible la idea, ¿sabes cómo se da cuenta de eso, Pascal? Porque él elabora un recipiente redondo, ya, y le hace agujeritos, es un recipiente que tenía hueco, entonces, ¿qué hace? Le hace huequito, 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 ¿de acuerdo? y le llena agua, agua, vea, así, ve, de esta manera, lo llena con agua, 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 ya, ahí está, el líquido de elemento, chicos, el líquido de elemento, lo llena con agua, y el punto, es que ahora, lo que hace Pascal, es ponerle, corchitos, sí, así como lo oyes, pequeñas tapitas, corchitos, en cada uno de los huequitos, que él había hecho por acá, y en una de esas, él lo que hace, es, golpear con fuerza, un martillo, golpea con fuerza, a uno de los corchitos, ¿para qué dice eso, profe? para comprobar algo, y lo comprobó, ¿qué es lo que él quería comprobar? él quería comprobar, que estos corchitos, se movían, y creo que tiene bastante sentido, ¿sí, a los chicos? tiene creo bastante sentido, el detalle, es que, cuando él golpea, uno de los corchitos, este corchito, se hunde, pero al hundirse, este corchito, ¿qué pasa con los demás? ¿qué pasa con los demás? uy, sorpresa, los demás, salen, a la franca, de verdad, no te estoy floreando, en serio, ya, no se vieron, mira, en serio, van a salir en este caso, así disparados, de verdad, van a salir disparados, 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 de esta forma, ¿sí? la pregunta era, ¿por qué? ¿por la fuerza? podría ser, pero no era tanto por la fuerza, muy bien, Danita, muy bien, pues, no era tanto por la fuerza, sino, era por la llamada, pre, presión, por eso, él dice, ah, los fluidos transmiten presión, y es cierto, porque a el agua, ya, porque el agua transmitía esa presión, y obviamente Pascal, por eso dice, ah, ya, la presión se ha transmitido, y por eso, esos corchitos, salieron disparados por acá, ¿ves? de esa manera, si no hubiera habido agua, esto difícilmente, si no hubiera habido agua, no hubiera puesto ningún fluido acá, esto no iba a pasar, eso, ya, ese experimento de Pascal, es un experimento bien chévere, ¿de acuerdo? claro, Paulita, pero esa fuerza, ¿cómo dices tú? esa fuerza, combinada con el área, de cada corchito, fuerza entre área, te da presión, fuerza entre área es presión, por eso, él sometió a una presión, y esa presión se transmitió a todos lados, ¿ves? de esa manera, y obviamente, muchachos, eso pasó, hoy en día, sabemos que eso es cierto, porque cuando vas a tu cocina, digamos que tu cocina tiene varias, no varias, la alacena, la alacena, no con puertitas, donde ponen las cosas, y tú de repente, abres, pucha, no hay comida, dices, y molesto, cierras una de las puertas de la alacena, y cuando cierras una puerta de las alacenas, a lo mejor las otras dos, se abren, de lo que estaban cerradas, al cerrar con fuerza, una puertita, las demás, se abren, si eso te ha pasado alguna vez, es por Pascal, el principio de Pascal, o cuando entras a tu cuarto, tu cuarto está todo cerrado, dejaste cerrado las ventanas, dejaste cerrado todo, ¿no? el ropero también, claro, Alexander, o dejaste que te ha cerrado tu puerta, de tu cuarto, todo cerrado, y cuando entras, abres con fuerza la puerta, y a lo mejor, un cuadro se cae, y tú al toque, ¿no? haces la del chavo, otro gato, dices, pero, eso es por Pascal, nada más, es simplemente, un cambio de presión, que está ocurriendo por ahí, y eso, muchachos, y eso, es algo que Pascal lo descubre, en su tiempo, en su momento, por eso, los líquidos, transmiten presiones, claro que yes, como diría Aldair, ahí está, ¿ya ves? de esa manera, pero también Pascal, descubre, y esto es más importante, descubre que, toda variación de presión, eso es lo curioso, él descubre que, la variación de que a, que la variación de presión, ahí está, ¿no? delta de P, le vamos a colocar por acá, delta de P, la variación de presión, ahí está, ¿no? es, ¿qué cosa? es, en este caso, muchachos, ya, transmitida, en todos los puntos, ya, es transmitida, ya, de igual manera, vamos a colocar acá, ya, de igual manera, ya, de igual manera, en todos los puntos internos, del recipiente, ahí está, ahí está, así que, esa variación de presión, chicos, ahí está, ¿no? se transmite igual, supongo que era algo parecido a eso, Ingridita, a lo que estamos viendo por acá, ya, entonces, como preguntaba por ahí tu compañera, ¿ya? fuerza, entre área, eso, es presión, es que cuando Pascal golpea por acá, genera una presión, esa presión, es justamente, el delta de P, o la variación de presión, a esto se le llama la variación de presión, y esa variación de presión, viaja en todas las direcciones, porque los fluidos, transmiten esa variación de presión, es una cosa bastante interesante, de verdad, es bien chévere esa parte, ya, pero la variación de presión, se transmite igual, en todas las direcciones, ahora, sí, 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 igual, tendrías que generar una presión, de todas las maneras, ¿sí? de esa manera, ¿sí? eso pasa también en el globo, o sea, cuando tienes un globo, y lo amarras, y luego lo presionas por un lado, ¿no? no te has dado cuenta, cómo salta por el otro lado del globo, o la parte del globo, por la variación de presión, pero, cuando tú lo empuñas al globo, le generas una variación de presión, que se transmite, en otras partes del globo, y cuando ya es mucha, la variación de presión, ya lo revientas al globo, esa es la idea, en ese tipo de casa, no, porque ahí ya estaría escapando el fluido, la idea es que sea un fluido encerrado, la idea es que sea un fluido cerrado, cerrado en un recipiente tal como lo es, ¿para qué sirve esto? en la vida cotidiana, chicos, los vehículos, los carros, los vehículos, los carros, siempre, como forma de precaución, llevan un instrumento de medida, o un instrumento para levantar al carro, a lo que comúnmente se le llama la gata, la gata, la gata, ahí está, la gata, el gato hidráulico, ahí está, la gata, así le llama, ahí está, la queridísima gata, y esa gata, así fue, la gatita, lo que hace que cosa es, tiene, ya, tiene dentro de ella, no lo puedes ver, a no ser que le armes a la gata, pero si de ahí ya no lo puedes armar, ya fue ya, pero si tú le reservas a la gata, hay aceite dentro, hay aceite, ya, y ese aceite, es que el fluyo, ya, ahí está, de esta manera, ahí está, de esta forma, luego a la gatita, le han puesto pistones, o tapas, así ven, lo tapan por acá, de esta manera, y luego, ¿qué hace? luego, chicos, ya, a esa gatita, ahí está, a la prensa hidráulica, su nombre, su nombre correcto es prensa hidráulica, simplemente le aplican, con un palito, una fuerza, por uno de sus lados, fuerza, por aquí, esta es la fuerza, de esta manera, fuerza 1, le vamos a llamar, pero como esta tapa, pistón, de rojo, tiene un área, hay esta fuerza, sobre área, ¿ves? entonces, cuando a la gatita hidráulica, le aplicamos una fuerza, ya, una fuerza, así, de esta manera, le estamos creando, una variación de presión, ya, por eso acá lo voy a escribir, porque chicos, no es que les confíe de ustedes, ya, pero por si acaso, ya, al actuar, ya, al actuar, ahí está, F1, ahí está, ¿no? en este caso, produce, ¿qué cosa propia? Produce, ya, a una variación de presión, a una variación de presión, la pólvora, ahí está, ¿no? en una variación de presión, esa variación de presión, ¿qué hace chicos? así, ¿ves? viaja, ve, muy parecido, muy parecido, y esa variación de presión, se transmite igual, no te olvides, la regla de Pascal, se transmite igual, igual, vamos a subrayarlo, porque chicos, no es que confíe usted, nuevamente, ya, pero, ya está, ya, no sé por qué, ya, pero, ya, se transmite igual, en todos los puntos, y ahí le generas, presión, de modo que este ladito, va a querer elevarse, y para que no se eleve, lo controlamos, con otra fuerza, y bueno, este es el rollo, de la prensa hidráulica chicos, este es el rollo, de la prensa hidráulica, ya, lo que se hace, es simplemente decir, pues, que la variación de presión, se mantiene igual, así que la variación de presión, que hay en un pistón, con la del otro pistón, son iguales, ya, simplemente la variación de presión, en el pistón, número uno, es igual, a la variación de presión, en el pistón dos, pero, ¿quién ha producido, esa variación de pistón, variación de presión, en el pistón, las fuerzas, por lo tanto, chicos, si ustedes quieren aplicar, si ustedes quieren aplicar, en este caso, pues, el principio de Pascal, en una prensa hidráulica, simplemente recuerden, este teorema, solo recuérdalo, pero, profe, ¿qué voy a aplicar? Vas a aplicar, fuerza sobre área, nada más, vas a aplicar, fuerza sobre área, vas a aplicar, la fuerza uno, sobre el área, del pistón uno, igual, a la fuerza dos, sobre el área, ¿qué cosa? área dos, esto, es lo que van a aplicar, ustedes, en una prensa, de tipo, hidráulica, ¿qué profe, pero me va a venir esto? Sí, ¿ya? Entonces, cuando ustedes, en este caso, escuchen, o lean, en el problema, que dice, prensa hidráulica, allá, ahí tienes que parar, la orejita pequeño, ¿ya? Porque esto, siempre se usa, para ese tipo, de dispositivos, se basan, en el principio, de Pascal, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, ya no se vayan a olvidar, de esos detalles, en ese tipo de casos, ¿está bien? Entonces, ustedes de frente, van a aplicar, fuerza sobre área, del pistón uno, y lo vas a igualar, con fuerza sobre área, del pistón dos, simple, nada más. La variación de presión, no cambia, ¿ya? La variación de presión, no va a cambiar, ¿no? Ahí está. Bueno, acá estoy escribiendo algo, solo para ti, nada más, ¿ya? Las fuerzas son, ¿qué cosa? Proporcionales, a las áreas. Ahí está. Y esa sería la idea, en ese tipo de casos. Así que chicos, listos con todo, vamos al problema número tres, ¿ya? Problema número tres. En el caso del tercer problema, dice, un elevador de autos, en una estación de servicio, es esencialmente, una prensa hidráulica de Pascal. Punto. Se desea elevar un auto, que tiene un peso, ¿ya? De 15 mil newton. Punto. El radio del pistón menor, es de 5 centímetros, ¿ya ves cómo tienen los pistones? ¿ya? El radio de un pistón, es 5 centímetros, y el radio del otro pistón, es 25 centímetros. Determine la magnitud, de la fuerza mínima, que debes aplicar, al pistón menor. ¿Sí? Entonces, el problema, te habla de una prensa hidráulica, te habla de dos pistones, bueno, es lo normal. Es lo normal, ¿ya? Ahí está. Por lo tanto, muchachos, van a aplicar, prensa hidráulica, allí. A su madre, profe, pero se tranca. No, se está bromeando, es bien sencillo, ¿ya? Lo que sí vas a hacer, es esto. ¿Ves que hay radios, no? El problema te ha dicho, que son radios, lo cual hace pensar, que estos pistones, tienen una forma, muy conocida, ¿no es cierto? Y gracias a tu dios, de la geometría, ¿no es cierto chicos? Ustedes saben, que ese radio, sí te puede servir, para hallar, el área de todo eso. El área, de toda la circunferencia. Y ahí es donde tú aplicas, área del pistón 1, vamos a calcular, el área del pistón 1, y el área del pistón 1 es, ¿ya? Chicos, pi, vamos, vamos, geometría corazón, pi, por el radio, elevado al, cuadrado, la clásica, ¿no? La clásica, eso, es algo que ustedes conocen. Igualito, vamos a calcular, el área del pistón 2, donde, el área del pistón 2, es también, pi, por el radio 2, al cuadrado. Y bueno, eso es todo, ¿no? En realidad, por ahí ya salió. Ahí está. Esa sería la idea, en ese tipo de casos. Nada, ojalá fuera cierto este amigo, pero bueno, ahí está. Ya. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Entonces, ahí sacas el área del pistón 1, ahí está, ¿no? El área del pistón 1, y esa área del pistón 1, vendría a ser, en este tipo de casos, muchachos, ahí está, ¿no? 5, ¿ice qué es esto? 5, sería pi por 5 al cuadrado, y el área del pistón 2. Ah, me preguntan por ahí, ¿qué es pistón? Es una tapa, una tapita, una tapita nada más, que sirve, una tapa que se puede mover, que se puede desplazar, ¿no? Por ejemplo, a ver, para que más o menos se imaginen, es como una jeringa, ahí está, una jeringa, ¿ya? Donde te han puesto la vacuna, ¿no es cierto? Ya, ahí está, ya. Entonces, en la jeringa hay un pistón, que es un jebe, hay un jebe interno, ahí. Ya, ese es el pistón, ese es el pistón. Ya, así, como hay pistones en la jeringa, en la jeringa, ya, también hay pistones, pues, en las prensas hidráulicas. Así que, estamos sacando el área de los pistones, nada más. Y ahora sí, vamos a aplicar, chicos, el principio de Pascal para esta prensa hidráulica. ¿Listos? ¿Cuál era la formulita para calcular la, para aplicarla en la prensa hidráulica? Claro, ahí está. Fuerza sobre área del pistón 1, es igual a fuerza sobre área del pistón 2. ¿Ya ves? Y por lo tanto, te saldría de esta manera. Y ahí está, esa sería la circunstancia en ese tipo de caso, ¿no? Relacionamos fuerza sobre área. Ahí está. Fuerza sobre área en el pistón 1. ¿Ya? Ahí está. Lo igualas con fuerza sobre área en el pistón 2. Y acabó el problema ahí. Ahí ya fue el problema. Ahí está. Y, bueno, ya salió la clave. Afortunadamente, con eso ya sale la clave. Lo único que vas a hacer es reemplazar. ¿Cuánto de fuerza le aplicamos al pistón más chiquito? No sé. No sé. La verdad es que no sé, pero no sé cuánto de fuerza le aplicas al pistón chiquito. Eso creo que te piden. Pero el problema te dice que la otra fuerza que le vas a aplicar al otro pistón es de un auto. Y creo que era... ¿15.000? ¿15.000, creo, no? ¿15.000? A ver, déjame ver un ratito. Sí, 15.000, ¿no? 15.000. Gracias, Junior. Sería 15.000. ¿Y el área, profe? El área. Ya, ok. Vamos con el área. Las áreas, las áreas. Acá van las áreas. Muchachos, sería 5 al cuadrado, 25. Ah, ok. Sería 25 pi. Profe, ¿y la otra? La otra. Ah, ya, bueno. La otra, ya. Sería 25 al cuadrado. O sea, 625 por pi. Y acá lo colocamos. Y bueno, chicos, eso sería todo. Ahí es donde, ahí es donde, muchachos, acaba el problema. Y ahí sale el valor de f. Ya, ahí está. Cuando yo me preparaba, hace poquita nomás, chicos, ahí está, ya. Yo, por ejemplo, me preguntaba, pucha, pero en este tipo de problemas, ¿cómo sé que acá va 25 pi? Y ¿por qué no va acá? ¿No? Siempre me preguntaban, ¿dónde va el área menor? ¿Dónde va el área mayor? Bueno, de repente alguien se está preguntando eso también. Para saber dónde va el área mayor o el área menor, tienes que ver a las fuerzas. Las fuerzas son proporcionales a las áreas. Es decir, en un área pequeñita, tiene también que haber una fuerza pequeñita, proporcionales. Y en un área mayor, obligatoriamente, tiene que haber una fuerza mayor, proporcionales. Así que, ahí yo veía, allá, ¿quién es el mayor de las áreas? ¿No? Veía, allá, ¿quién es el mayor? Ah, ya, a esa le corresponde mayor fuerza y a la otra le corresponde menor fuerza. Por supuesto que tuve que arruinar un par de simulacros para aprender yo eso, ¿no? Pero, ya, espero que no pases tú por eso. Pero, es un razonamiento que obviamente, pues, nos da la física en ese sentido, ¿no? Y obviamente la clave, chicos, la clave vendría a ser ya alternativa a de alianza, dicen por ahí. Ya, bueno, está bien, está bien. Esa es la idea en ese tipo de caso. Ahí está ya. Ese sería la forma. Ni tanto, Ahí está ya. Yo era fiel a una, chicos. Era. Ya, ahí está ya. Bueno, chicos, a ver, este, ya. Ok, muchachos, vamos al cuarto, ya vamos al cuarto problema. Ya, vamos al cuarto problema. Ya les cuento, chicos, ya les cuento. Ya, en el caso del problema número cuatro, ya, en el caso del problema cuatro, dice, los émbolos uno y dos tienen áreas de 0,75 y 0,025. Punto. Si sobre el émbolo uno se ejerce una, ah, ya, ya, ok, aquí está bien chévere. Aquí está bien bacán, de acuerdo a la idea, ya, la idea. La respuesta es en un solo paso. El razonamiento es lo curioso. Ya, dice el problema número cuatro, y lo voy a resumir para ti. Lo que el problema número cuatro dice, es que cuando le aplicas una fuerza al émbolo uno, y eso dice en el tercer renglón, cuando le aplicas una fuerza al émbolo uno, una fuerza de 90, te preguntan cuándo es la tensión en la cuerda en el émbolo dos. Ok. Bueno, vamos a hacerlo por acá rápidamente. Ya, lo que pasa es que acá voy a colocar al inicio. Chicos, y como ustedes saben, todo tiene un inicio. Ahí está, ya, de esta manera. Ahí está. Listo, muchachos. Ahí está. Ya, muy bien. Todo está bacanazo. Todo está chévere. Esto es lo que ocurre. Al inicio todo está estable, porque hay una cuerda, ¿sí o no? Que sostiene y no deja que el sistema se mueva. Ya, hasta ahí se entiende la idea. Y ahorita, déjame decirte que hay una presión, o sea, ya ahorita hay una presión, carnal, en serio. Ya ahorita hay una presión en cada émbolo. Fuerza sobre área. Ya, hasta ahí todo está cool. Está todo bonito. Pero ahora, ya, el problema te dice que le vas a aplicar una fuerza F. Y si tú le aplicas una fuerza F, o sea, acá, el problema te dice que acá le vas a aplicar una fuerza F. Ya. Ok. Vamos a aplicar una fuerza F. Mira, esta fuerza F genera una nueva presión. O sea, repito, repito, al inicio todo estaba estable. Por supuesto que acá hay una presión y acá hay una presión. Y todo está normal. Al inicio hay una presión. Pero cuando actúa esta fuerza F que está por acá, que por cierto, es una fuerza de, a ver, déjame ver, déjame ver, de 90. Cuando es una fuerza de 90, esta fuerza va a generar otra presión. Y tiene sentido, ¿no, chicos? Porque al querer bajar esto, el otro va a querer subir. Entonces, él va a generar una nueva presión. ¿Estamos de acuerdo? Va a querer generar una nueva presión. Ahí está. de esta manera. Y eso es lo que el problema te pregunta. Te pregunta por la nueva presión. Si no me crees, lo leo. La pregunta al final dice, ¿en cuánto varía la tensión? Entonces, el problema te está preguntando por el cambio de presión que hay acá. ¿No? ¿En cuánto varía la tensión? Te están preguntando por el cambio de presión. Y por supuesto. Así que voy a anotar lo que ha costado, chicos. Ya, esta de acá, esta produce, ¿qué cosa? Esta fuerza produce un cambio, ya, produce un cambio de presión. Claro. Con respecto a la inicial, esta de acá produce un cambio, ya, un cambio de presión. ¿Ya ves? De esta forma. Ahí está. ¿Ya ves? Profe, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, ustedes recuerden algo. El cambio de presión en un punto, ya, va a ser igual, aquí en A, va a ser igual al cambio de presión en el otro punto. Recuerden el principio de Pascal. La variación de presión se transmite igual. Es igual. De modo que el cambio de presión que ha producido esta fuerza, en este punto, va a ser igual al cambio de presión que experimenta en el otro punto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esa sería la idea en ese tipo de caso. Por lo tanto, por lo tanto, muchachos, ya, yo voy a calcular el cambio de presión que esta fuerza experimenta o produce. ¿Sí? Ahí está. Profe, ¿y cómo lo va a calcular? Fácil, como acá hay fuerza. Chicos, y acá hay área. Vamos a colocarle como fuerza sobre área. Nada más. Ahí vas a colocar como fuerza sobre área. ¿Y eso va a ser igual a quién? Eso va a ser igual al cambio de presión aquí. Profe, pero acá hay una tensión. Sí, pues, hay una tensión. Pero esa sería fuerza de tensión sobre área. Área 2. Y bueno, ahí es donde ya el problema acaba. ¿Sí? Ahí es donde el problema ya acaba. Simplemente, chicos, ahí ya nos ponemos a reemplazar. Y reemplazando, ya, reemplazando, sería fuerza 90. Ya, fuerza 90. sobre el área. Y el área, ya, y el área A1, el área A1 vendría a ser, bueno, eso sí es dato de problema, es 0,75. Salud, leíl, salud. Y por si acaso, chicos, él está estornudando. Ya, ahí está. Listo, ya, muy bien. Ahí está, ¿no? De esta manera. Ya, ahí está. Y bueno, chicos, lo relacionamos con el cambio de tensión. De hecho, que la tensión cambia, gente, en serio, ya, va a cambiar. Y luego lo divides entre el área A2 y el área A2 corresponde al otro embo. Así que, por lo tanto, el área A2 vendría a ser 0,025. Y ya, pues ahí ya fue el problema. 0,025. Y bueno, esa sería la idea. Ahí acaba el problema y eso es lo que no deben de olvidar. ¿Sí? El cambio de presión por el principio de Pascal se transmite en todas las direcciones. Ya, ahí está. Entonces, eso es lo que pasa en este tipo de casos. Entonces, claro, voy a colocar de todas las maneras por acá. Al actuar F, ahí está, ¿no? Produce, ¿qué cosa? Produce, ahí está, ¿no? Un cambio de presión. Ahí está, ¿no? Y ese cambio de presión se transmite en todas las direcciones. Esa sería la forma. Así que, ya ahí te va a salir la respuesta que va a ser cuatro, cuatro, cinco, dos, tres, ¿seguros? Tres, ¿no? Tres, ya, ok, esa sería la respuesta, el cambio de presión, ya, en ese tipo de situación. ¿todo bien hasta ahí, chicos? ¿Ningún desmayo, seguros? Ya, ok, listo. Ya, sería la idea en ese tipo de casos. Los cambios de presión se mantienen constantes, ¿ya? Entonces, esta fuerza y que es la que producía el cambio de presión, ¿no? Ahí está. Bien, vamos al caso del quinto problema. En el caso del quinto problema, chicos, quinto problema ya para pasar a la fuerza del empuje. A ver, el problema cinco dice, se tiene un tubo en forma de la U, muchachos, en forma de la U, ya, así dice el problema, el cual tiene brazos de secciones transversales A y 2A y que contiene cierta cantidad de agua, agua, chicos, agua, bien, como se muestra en la figura. Ah, qué bacán. Ahí tenemos al sistema y si se han dado cuenta, está estabilizado, ¿no, Freli? Está estabilizado por acá el sistema. Incluso ponen una rayita punteada como para decirte que todo, chicos, que todo está bien. Ahí está, ¿no? Todo está bien, chicos. Ahí está, ya, de esa manera. ¿Listos? Ya. Ahí está. Bueno, vamos a dibujar al agua, chicos. Ahí está el agua, ¿no? De esta mano. Muy bien. Listo. Ya. Muy bien. Todo, como dice la canción, como diría la canción, chicos, todo estaba bien, pero, ahí está, ¿no? Ya sabes, llegó, 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 ¿no? Llegó el cambio de presión. Vamos a ver de qué se trata, ¿ya? A ver, el problema dice que todo estaba estable, todo estaba estable. Sin embargo, en el cuarto renglón, dice que por la rama izquierda, se vierte aceite, cuya densidad es 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, ocupando, dice, una altura de 9 centímetros. ¿Por qué le ponen aceite? Chicos, uno, el aceite no se entremezcla con el agua. Profe, eso ya la, sí, ya lo sé, carnal, ya sé que tú eres lo máximo y sabías eso. Pero también tienes que reconocer, ¿qué cosa? También tienes que reconocer, ya, también tienes que reconocer que, ahí está, ¿no? Que, chicos, el aceite presiona. Y como dice el problema, ¿no? El aceite va a presionar con esa altura de 9 centímetros. ¡Guau! ¡Qué bravo, ¿no? ¡Qué bravo! Pero bueno, así es, chicos, así es. Entonces, el aceite, de repente, va a ocupar toda esta porción. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está. Entonces, así sería la circunstancia en este tipo de caso. Muy bien, ya, muy bien. A ver, a ver, a ver, te pide la altura que sube el nivel del agua en la rama derecha. Ah, bueno, ok. Listo. A ver, primero lo primero, chicos. Esta de acá es de área A y esta de acá es de dos áreas A. Muy bien. Dense cuenta de algo, ¿no? De hecho, que la cantidad de volumen la cantidad de volumen de agua ha descendido. Por este lado ha descendido y por el otro lado, pues, obvio que se ha elevado. ¿No? Ahí ya está. Vamos a decir que se ha elevado hasta acá. Ya vamos a exagerar. Vamos a decir que se ha elevado hasta acá. Listo, muchachos. Ya está de esta manera. ¿Sí? Claro, es como si el aceite soplara, ¿no? Generando una presión que hace, pues, que esta parte baje y la otra parte suba. Es así, más o menos, cómo se comporta eso. Ya, pero lo chévere de todo esto, muchachos, es que te preguntan cuánto es lo que ha subido la rama de, la rama de agua por el lado derecho. Entonces, lo que tú vas a hacer es algo bien curioso. Primero lo primero, ¿ya? Chicos, yo acá, lo que yo voy a hacer es, en este caso, ubicar, ya, ubicar lo que es, en este caso, chicos, el nivel. Es decir, por acá voy a tomar a la línea llamada y sobra. ¿Sí? La línea y sobra. Y lo que van a hacer ustedes, en ese tipo de situación, es tomar un punto, tomar otro punto, y ya saben que van a igualar. Van a igualar, en este caso, las presiones. Vas a chapar este punto A, vas a chapar este punto B, y si estás a punto de preguntar, pero, profe, eso se hace, a pesar que sean diferentes, acá, las tapas, o los orificios, sí, normal, puedes igualar, no hay problema. Así que, puedes aplicar las reglas sin ningún tipo de inconveniente, en el sentido, ¿ya? De modo que, la presión total, en el punto A, y la presión total, en el punto B, son iguales. ¿Ya? son iguales. Obviamente, recuerdo lo que tenéis hace rato, lo que presiona el punto, es lo que está encima del punto. Así que, me imagino que estás mirando para el punto A, lo que está encima, ¿no es cierto? Ya, lo que está encima. Y obviamente, muchachos, ya, lo que está encima, sería todo esto. Para este punto A, chicos, sería toda esta altura, de aceite, que según el problema, dice que es de 9 centímetros. Ya, Aida, es de 9 centímetros. Y obviamente, si te fijas en el punto B, en el punto B, ya, en el punto B, hay otra altura, obviamente, de la columna de agua, y sería así. Y por lo tanto, muchachos, sería una alturita H. ¿Ya? Entonces, ahí podemos igualar, en este caso, las presiones. ¿Está bien? Ya, la presión en el punto A, sería del aceite. Que sería, densidad del aceite, Aida, multiplicado por G, aplica la fórmula de presión hidrostática, y multiplicado por la altura, que ya sabes que es 9. Eso lo vas a igualar, ¿con quién A? Eso lo vas a igualar, con la otra. Densidad del agua, ahí está, densidad del agua, por G, por, ¿quién más? por la altura del otro lado. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí, como que, tiene un poco de sentido, todo esto, ¿no? Ahí está. Tiene un poco de sentido, todo esto. Y está bien, ¿no? Y está bien, obviamente, está bien. Pero, obviamente, chicos, cuando ustedes resuelven eso, les va a salir una altura. ¿Sí? Les va a salir una altura. Si tú lo operas, ahí te va a salir una altura. Ah, ya, ¿creen que lo operas? Ya, ok. Vamos a operarlo por acá. Sería, densidad del aceite, es 0,8. G está por las, la altura sería 9. Eso va a ser igual a, ya, acá sería, densidad del agua, que es 1. El G, ya sabes que está por las, ahí está, ¿no? Y ahí sale el H. De modo que el H te va a salir algo así como un 7,2. Pero, profe, no hay clave. Ya, lo que pasa es que ese es el total. O sea, esta es la columna de agua en total. ¿Sí? Esa es la columna de agua en total. Pero tienes que darte cuenta, ya, de que eso no es lo que te pide el problema. Lo que te pide el problema es cuánto subió el nivel del agua en la rama derecha. O sea, ¿cuánto subió el agua aquí? Profe, lo que ha subido es H. No, lo que ha subido no es H. Porque, chicos, si el agua hubiera estado acá abajo, o sea, si en el dibujo inicial el agua hubiera estado acá abajo, ahí sí te atraco que subió todo el H. ¿Sí? Claro, repito, repito, repito. Si el agua al inicio hubiera estado en esta zona de abajo, ahí sí, si hubiera estado acá abajo, ahí sí, allí sí, hubiera subido todo el H. Pero, les recuerdo, el nivel del agua estaba aquí. Mira, ven. Ahí estaba el nivel del agua, ¿sí o no, chicos? Claro, ahí estaba el nivel del agua. Así que, en otras palabras, chicos, ya, en otras palabras, lo que ha subido con respecto a su altura inicial, lo que ha subido con respecto a su altura inicial, es todo esto. Y esto es lo que el problema te pide. O sea, ahí el problema debió pedirte cuánto es la altura que sube el nivel del agua con respecto a su posición inicial, ¿no? Eso debió pedirte el problema, ¿no? ¿Cuánto de agua ha subido con respecto a su posición inicial? Eso, ¿no? Eso debió haberte pedido. Y obviamente, muchachos, ya entendiendo mejor eso, ya, pues como que ya tiene un poco más de sentido la idea, ¿no? Todo esto, ¿ya? Ok, chicos. Entonces, profesor, ¿y cómo voy a calcular SX? Es la buena pregunta. Es la pregunta ya del millón. ¿Cómo calculamos SX? Bueno, simplemente dense cuenta de algo. ¿Por qué subió el agua? ¿Por qué subió el agua? Profe, creo que porque le echó el aceite. ¿El aceite? El aceite, claro. Bien, el aceite. Entonces, el volumen de agua subió por el aceite. Eso quiere decir que, y ahí va la pregunta, chicos, ¿ha cambiado la cantidad de agua que había al inicio y lo que hay al final? Es decir, si al inicio había 30 litros de agua, ¿aquí hay menos cantidad de agua? ¿Qué dicen ustedes? Este problema es bien interesante, por eso lo hemos puesto hasta aquí, ¿no? Pero, la verdad de las cosas es que la cantidad de agua no ha cambiado. La cantidad de agua se ha mantenido igual. En serio. La cantidad de agua se ha mantenido igual, muchachos. Se ha mantenido igualito. Por lo tanto, lo que quiere decir esto es que la cantidad de agua que ha habido sí permanece igual. Y date cuenta que toda esta parte de arriba es un volumen de agua. ¿Sí? Esta parte de arriba es un volumen de agua. Este volumen, que obviamente sabes cuánto es, este volumen, ya este volumen de agua que ha subido es la misma cantidad de volumen de aceite que ha bajado. En otras palabras, vas a igualar el volumen que bajó con el volumen que subió. ¿Por qué? Porque el volumen es constante. Como tú me acabas de decir, no ha cambiado. Y es cierto, tienes razón. Por lo tanto, date cuenta que el nivel de agua que ha subido es esto. ¿Ya? El nivel de agua que ha subido es esto. Profe, ¿y cuánto es ese nivel de agua? Ya ve, chicos, geometría, muchachos. ¿Cómo calculas el volumen de un cilindro? Easy, sencillo. El volumen de un cilindro ustedes lo van a calcular como lo que es, ¿ya? Área de la base por la altura. Y ese sería el volumen de agua que ha subido. El volumen de agua que ha subido le vamos a llamar área de la base por la altura. 2A por X. Profe, ¿y cuánto de volumen ha bajado? ¿Cuánto de volumen ha bajado? O en todo caso, ¿cuánto de volumen de aceite hay? ¿No? ¿Cuánto de volumen de aceite hay? Y obviamente, muchachos, ahí está, ¿no? Ese volumen de aceite, pues en realidad también se puede definir. Ese volumen de aceite, ya ese volumen de aceite que ha bajado también se puede definir. Ajá, muy bien eso. Ya sería a altura, bueno, esta parte es lo que ha bajado y ahí te puedes dar cuenta que el volumen de aceite, ¿no? El volumen de aceite que ha bajado, en este caso, muchachos, ahí está, ¿no? Va a coincidir ¿con quién? Con ese volumen de agua que ha subido, ¿sí? Esto ha bajado y esto ha subido, lo cual significa que el volumen de aceite, vamos a colocar acá, como es un tubito más delgado, es un poco más largo, bueno, ahí está, y te quedaría de esa manera, es el volumen ya del aceite. Ya, pues este problema se basa más que nada en eso, ¿no? En las conservaciones de volumen, ¿no? En el problema, ¿no? Pero bueno, en fin, chicos, entonces, esa sería la idea, ya la idea en ese tipo, en ese tipo de caso, ¿no? Obviamente, lo que ha bajado sería, pues, una altura de 9, ya 9 menos x, y el área de la base es A, por lo tanto, el volumen, ya por lo tanto, el volumen de esto sería, ahí está, ¿no? Base por altura, sería base A por 9 menos x. Y obviamente, esos dos volúmenes no son diferentes, sino que esos dos volúmenes son iguales. Como ven ustedes, ahí está, ¿no? Ya igualamos al final los volúmenes y ahí es donde ya te va a salir, pues, una pequeña respuesta por ahí, ya que va a ser bastante, ¿no? Interesante, ¿no? Pero ese es el x que nosotros en este caso queremos. Entonces, ahí como que el problema debió haber preguntado, ¿no? Cuánto de volumen, o cuánto de altura, perdón, con respecto a su posición inicial ha subido, ¿no? Y obviamente, muchachos, ahí está, ¿no? Sería de esa manera. ¿Está bien? Entonces, ahí nomás ya va a salir tu respuesta, ¿ya? Y obviamente, muchachos, ya con eso, ah, cambio también otros problemas parecidos. Ya, en el caso, ya de aquí creo que sale la alternativa avión, ¿ya? Por ahí me están diciendo que sale la alternativa avión. Bueno, es cuestión solamente ya de comparar en esa última parte, ¿ya? ¿Hicimos el problema 6? Sí, ¿no? Sí hicimos el problema 6. ¿Clave del problema 6? Sería alternativa casa o dedo. ¿Dedo? ¿Seguros? Dedo, en el problema 6. Ya, ok. Ya. en el caso del problema número 7, eso lo van a hacer simplemente, muchachos, con lo que es, ¿no? Simplemente con lo que es ya, este, ¿no? Igual, conservar y todo eso. En el problema 8 también lo van a hacer con el lato, con la idea del problema 3. El problema 3 lo van a hacer, bueno, el problema 8, perdón, lo van a hacer como el problema 3. Es muy parecido, bastante idéntico, ¿de acuerdo? Solamente le han puesto otros números como 12.000, ¿no? Le han puesto como 12.000, los radios también te han dado de ato, ahí está, ¿no? Igualito que el problema 3, haces el problema número 8, ¿ya? No lo vayas a olvidar, ¿de acuerdo, chicos? Y como ven, ese sería el detalle de la presión. Es un poco amplio el estudio de esto, pero como ven, chicos, ya vale la pena, ¿no? Vale la pena en ese sentido, ¿ya? Muy bien, voy a tomar la foto para la ir, la ir se ha ido, un ratito ha salido. Ya, listo. Ya, muchachos. Y bueno, vamos a esta última parte, ya vamos a esta última parte de acá, que viene a ser, pues, la parte de estática 2 o empuje. Chicos, la fuerza de empuje es una fuerza, ¿sí? La fuerza de empuje es una fuerza que se origina por culpa, ¿por culpa de quién, profe, ah? Por culpa de las presiones. O sea, chicos, a ver, ¿cómo te explico? Mira, a ver, lo que pasa, ya, lo que pasa es lo siguiente, mira, a ver, lo que ocurre, ya, lo que ocurre es que tú tienes acá un líquido, ¿sí? Mira, a ver, tú tienes acá un líquido, mira, así nomás, algo chiquito nomás. Ya, acá tú tienes un líquido, ya, ahí está. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Atención con esto. Voy a colocar a un bloque, ya, ahí está, flotando por acá. Ya, entonces, ya, entonces, entonces, ustedes saben cómo es la presión. La presión es bien bandida, ¿no? Tiene varias direcciones. Ahí está. Y acá estoy dibujando las direcciones. Ya, muy bien. Ahora, date cuenta de algo, ¿no? Date cuenta ya de lo siguiente. Cuando tú analizas a este bloque, vas a encontrar estas flechitas, ¿de acuerdo? Y lo curioso es que aparece de esta manera. Muy bien. Pregunta, ¿saben por qué acá he dibujado flechas más grandes y saben por qué acá le he colocado flechas más pequeñas? Realmente como consulta, no más. ¿Saben por qué acá le he puesto flechas más grandes y acá flechas más pequeñas? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Saben por qué? No. Sí. ¿Sabes por qué, no? Ya. Porque la presión, muy bien, la presión hidrostática va a depender de la profundidad, chicos. Va a depender de la profundidad. Claro. Entonces, a mayor profundidad, mayor presión. A menor profundidad, menor presión. Creo que esa parte se, sí, creo que esa parte se entiende mejor, ¿no? Ahí está. Esa es la idea en este tipo de casas. Entonces, ¿ya? El detalle, muchachos, es por eso que estoy colocando flechita de esta banda. ¿Ya? El punto es que acá las fuerzas horizontales se anulan. Obviamente, si es la misma profundidad, las presiones son iguales, estas serían iguales, y como son opuestos, se restan. Y obviamente se anulan, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando un cuerpo está siendo sumergido en el líquido, las fuerzas horizontales desaparecen. O sea, no hay fuerzas horizontales. ¿Ya? En el otro eje, ya que como esta fuerza es más chiquita y esta fuerza es más grande, obvio, ya, obvio, que chicos, ahí sí va a haber una fuerza resultante. Esa es la fuerza de empuje, chicos. Esa es la fuerza de empuje. La fuerza de empuje es como una fuerza resultante que aparece. Y esa fuerza de empuje, ¿ya? Y esa fuerza de empuje produce dos cosas. Uno, trata de evitar que los cuerpos se sumerjan. O sea, esta fuerza de empuje, como dice su nombre, no quiere que los cuerpos se unan. Ella lo que hace y tal hace honor a su nombre. Los bota, ya, los bota, no, ya, no, tú no tienes por qué estar acá, le dice al cuerpo que ahí entra el agua, que ahí entra el líquido. Tú te das y lo saca, ya, y lo saca, chicos. De verdad, trata de sacarlo como sea. Eso es la fuerza de empuje. La fuerza de empuje trata de botarlo, ¿ves? Lo trata de botar para arriba. Eso es la fuerza de empuje. Dos, la fuerza de empuje, chicos, siempre es vertical. Siempre es vertical. Así que pobre si dibujas, ya, a una fuerza de empuje de tipo, de otro tipo, que no sea vertical. Si tú la dibujas en diagonal, haz, María, ya fue, ya, ya el problema no te va a salir, ya. Así que acá voy a notar, es siempre vertical. Ya, es siempre vertical. O sea, aparece en qué eje coordenado, chicos. en el eje coordenado, ¿estamos de acuerdo? Ahí está. Muy bien. Otra cosita de la fuerza de empuje. Ella produce, ¿qué cosa? Ella produce, ya, ella produce variaciones en el peso. Ya, variaciones en el peso. ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Cómo es eso? Bueno, chicos, sabemos que si tenemos un líquido y acá tú tienes un objeto y tú de repente, no sé, de repente por ahí, ahí está, ¿no? Ahí está. Ustedes quieren, ahí está, ¿no? Cargar un objeto con una cuerda. Claro, ahí va a pesar, ahí pesa. Pero si ustedes, ahora, quieren cargar al objeto, metiéndolo en el agua, aquí se va a sentir más ligero. ¿Y eso se debe a qué? A la fuerza de empuje. La fuerza de empuje produce variaciones en el peso, ¿ya? Y es por eso que aquí aparece una figura mítica llamada Arquímedes, ¿ya? Y Arquímedes dice, ¿ya? Que el peso, así le llama, ¿no? El peso real. Él dice, hay dos pesos, el real y el aparente, dice Arquímedes. ¿Está bien? Sí, sí. El peso real y el peso aparente, ¿ya? Y si tú restas a estos dos pesos, te va a salir la fuerza de empuje. Esa es la idea, ya, de lo que nosotros tenemos como la ley de flotación, o la ley de Arquímedes. La ley de Arquímedes dice, justamente, chicos, que hay cambios en el peso. Y él llama al peso real, al peso real, le llama, en este caso, el peso en el aire. Ya está, ¿no? Y el peso aparente, profe, ¿por qué hay un peso aparente? Porque el peso ya no se siente igual, ya se siente completamente diferente. Y eso se debe, muchachos, eso se debe a que lo estás poniendo en esta condición. O sea, lo estás metiendo en un líquido. Esa era la conclusión que saca Arquímedes antes de que lo clave. O sea, me refiero, antes de que muera, porque murió atravesado por la espada de un soldado romano. A eso me refiero. ¿Ya? Ahí está. De verdad, pues, de verdad. Entonces, esa es la conclusión. De verdad, él fue asesinado. F por Arquímedes. Pero el punto es que ese es el playtaje que saca Arquímedes en su relación. ¿Ya? Él dice, hay dos pesos, el peso real y el peso aparente, ¿no? De esa manera. Profe, ¿por eso el problema número once? Sí, pues, por eso el problema número once. Ya que el problema número once te habla de una variación de peso. Y justamente ahí es donde vamos. ¿Sí? Ok. Chicos, vamos por este lado. Problema número once. Ahí está, ¿no? Once, muchachos. En el problema número once, ya, en el problema número once, dice, un geólogo en una cueva muy rara en una expedición en la selva. No encuentra una roca muy rara en su expedición en la selva. Para poder clasificarla, necesita llevar su densidad, coma, pero solo cuenta con una pequeña balanza de mano. Así. Al recordar la experiencia de Arquímedes, los pesos, decide pesar a la piedra, dice el problema, y obtiene que su peso en el aire es cinco veces su peso en el agua. ¿Ves? El peso en el aire es cinco veces el peso en el agua. Por lo tanto, ya, por lo tanto, como dice, cinco, ok, ya, no importa. Entonces, vamos a colocar ya la ecuación. Ya, peso real, ahí está, ¿no? Peso real menos peso aparente y eso va a ser igual a quién, a la fuerza de empuje, ¿no? Eso va a ser igual a la fuerza de empuje. Profe, ¿y cuánto es la masa de la piedra? No sé, ya, te vamos a colocar que sea, ya, sea, M, ya, sea M el peso de la piedra. Ya, ahí está, sea M el peso de la piedra. Ya, ahí está. Peso real, bueno, MG. Ahí está, peso real, MG. Ese es el peso en el aire, ya, MG. Ahí está, ¿ya ves? Ya, y ahora, profe, y el peso aparente, yo no sé cuánto vale el peso aparente, chicos, sí tienen el peso aparente. El peso aparente siempre es el peso cuando tú lo mides en el líquido. Siempre es cuando tú lo mides en un líquido. Y según el problema, lo has pesado en el agua. Y según el problema, ya, dice que el peso en el aire es cinco veces el peso en el agua. Así que, él tiene que ser cinco veces lo que hay acá. Cinco veces. O sea, este de acá tiene que ser la quinta parte, ¿sí o no? MG. Sería, entonces, MG quintos. Ahí está, ¿ves? De esa manera. Eso va a ser igual a la fuerza de empuje. Chicos, ¿ya recordaron cómo calcular a la fuerza de empuje? ¿Ya recordaron a la fuerza de empuje cuánto es? ¿No? ¿Se han olvidado? No puede ser. Ya se cumple, ya se cumple que si ustedes quieren calcular a la fuerza de empuje, la fuerza de empuje es muy, 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 muy conocida. ¿Ya? La fuerza de empuje, su formulita es, vamos chicos, respiramos fondo y el empuje va a ser igual. Acá se respira pura pólvora, chicos. ¿Ya? Este, ya, sería densidad de líquido multiplicado por G y multiplicado por el volumen sumergido. No piensen mal, sino que han estado reventando cohetes en la barra, ¿ya? En la barra. Por eso, ya huele a pólvora, no hay caso. Ahí está, ¿no? Ya, entonces, ese detalle, ya, ese detalle. Muchachos, acá está la fórmula de la fuerza de empuje y esa fórmula la ponemos acá. Oye, ¿qué líquido era? No me olvidé ya, aguanta, ¿qué líquido era, chicos, el que usaba el geólogo? Era, eh, agua, ¿no? Agua, agua, ¿no? Agua. Ya, si es agua, sería acá densidad del agua. Siempre es densidad de líquido. ¿Ya? Agua. Chévere, Jean-Pierre, gracias. Y obviamente, muchachos, esto restar para ustedes es muy sencillo. 4MG quinto, P, profe, no sea malo. Ya, ya, está bien. Eso va a ser igual a la densidad del agua. Y obviamente, si te dan de ato. Uf, menos mal. No, en realidad estoy bromeando, eso tienes que recordarlo. No es necesario que el problema te dé. Densidad del agua vale 1 en gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Ahí está. Profe, luego seguiría Gea, ya, chévere, y luego el volumen. Pero este volumen, no se olviden, chicos, este volumen lo podemos expresar como masa, ya, por densidad, o densidad con la masa relacionados. Ahí está, ¿no? Así que, por lo tanto, acá sería Mg. O M, perdón, ¿no? Con la densidad. Y bueno, ahí ya todo se cancela, esto se elimina, evidentemente, ya, y ahí ya te va a quedar la respuesta que sería algo así como 5 cuartos. ¿Las claves están en fracción o están en decimal, chicos? Ah, sí, sí, a ver, déjame ver un ratito. Ah, ya peé decimal. ¿Cuánto sería entonces 5 cuartos? Tú tienes la respuesta. Siempre has tenido la respuesta esa. Esa sería la idea en ese tipo de caso. Nada más. ¿De acuerdo, chicos? Esa es la respuesta. Entonces, como ven, el detalle de la fuerza de empuje es una fuerza bien fregadita, ¿de acuerdo? Porque esa fuerza de empuje producía variaciones en el peso. Ya, produce variaciones en el peso. Y obviamente, muchachos, ya, esa es la idea en ese tipo de situación. No se vayan a olvidar de eso, ¿no? Esa es la idea en este tipo de problemas. Ahora, escuchen bien, para ir terminando ya, ¿no? Porque ya, si más no me equivoco, ya van a tener su piscis. La fuerza de empuje es bien práctica, no espero que no se olviden de cómo es, pero hay algo que sí tienes que tener en cuenta y eso me da cuenta de los problemas de hidrosártica. Ya, si te dan de ato la masa, si te dan de ato la masa, bacán, porque esa masa tiene un peso y ese peso lo puedes igualar con la fuerza de empuje. Siempre cuando un cuerpo flota, acá lo voy a poner, ya, si flota, ya, si el objeto flota, si el objeto flota, allí puedes igualar el peso con la fuerza de empuje o en forma general aplicar fuerzas que van para arriba igual a las fuerzas que van para abajo. Entonces, ese cubito de hielo que está flotando en tu vaso, ahí está, ¿no? Está en equilibrio, ¿por qué? Porque su propio peso y su fuerza de empuje son iguales. Eso es lo que normalmente sucede. Si te dan de ato la masa en el problema, chévere. Profe, y si no me dan de ato en el problema, les recomiendo esto. Esto. Ya vamos terminando con esto, chicos. Vamos para el problema número nueve, ¿de acuerdo? Vamos para el problema número nueve, ya, para que luego te deje yo en las manos, ahí está, ¿no? Inmaculadas del leer, ahí está, ¿ya? Así que vamos con esto, problema nueve. Un cubo de madera flota en agua. Determine el porcentaje de volumen que se encuentra sumergido. Repito, un cubo de madera flota en agua. Determine la, en este caso, determina el porcentaje de volumen que se encuentra sumergido. Ahí está, ¿no? En ese sentido, ya, en ese sentido, ya, en ese sentido, tienes que tener en cuenta los 100. Ahí está. En este caso, ya, acá está el cubo de madera. Es un cubo, ya, es un cubo de madera. Así como ustedes lo ven. Pero, el detalle, ya, el detalle, ya, es que ahí está el peso, ¿eh? ¿Ves? Acá está el peso. Luego cambié de color. Acá está el peso y ahí está su fuerza de empuje, que como te dije hace ratito, el empuje, lo vas a dibujar vertical. Si vas a dibujarlo, que sea vertical. Ya, ahí está la fuerza de empuje. Y como en el problema 9 te están diciendo que el cuerpo flota, igualas, igualas. Así que, empuje, acabo de escribir eso, si flota, ya, si flota, entonces, igualas. La fuerza de empuje va a ser igual a MG o MG igual a la fuerza de empuje. Profesor, pero, no me han dado de dato a la masa. Bueno, sí, hubiera sido chévere que de frente te den de dato a la masa para aplicar de frente, ¿no? Pero no te han dado de dato a la masa. Chale, profe, entonces, ¿qué voy a hacer? A esta masita la vas a cambiar por densidad, por volumen. Cámbiala. Y eso, hazlo siempre. Sin el problema, no te dan de dato a la masa, caballero, tienes que hacer ese cambio. Y con eso ya te va a salir el problema. Sería densidad del cubo de madera, que es lo que te piden, si mal no me equivoco, ahí está, ¿no? Multiplicado por el volumen del cubo de madera, ¿sí? Multiplicado por el volumen del cubo de madera que está flotando, ¿no? En este caso, todo el cubo, ya. Ah, claro, ok, sería así. Ahora, eso lo vas a igualar aquí en profe, a la fuerza de empuje. Pero esa cosa tiene su fórmula. Densidad del líquido, gravedad y volumen sumergido. Acá lo colocamos. Densidad del líquido, creo que es agua, por G, ahí está, ¿no? Y multiplicado, ¿por quién? y multiplicado por el volumen sumergido. Entonces, acá vamos a colocarlo bonito para que se pueda ver mejor. Pero ya por ahí tienes la idea, ya por ahí tienes la idea. Y esa idea, chicos, no se vayan a olvidar en ese tipo de situación. Ya, ahí está. Y bueno, rápidamente, el G se cancela, ya, el G se cancela. Densidad del agua, conocido, y obviamente la densidad de la madera también es conocida. Lo que te pide el problema es algo que se llama porcentaje de volumen. Y bueno, ya en realidad, pues, ahí ya acabó, ¿no? Porque obviamente, muchachos, ya todo lo tienes. 0,8, ya, por volumen de la madera, volumen de madera. Eso va a ser igual a 1 por el volumen sumergido. Ya, el porcentaje es la división, nada más. El porcentaje es la división. La clave del problema 9 es casa, ya. Eso es el problema, ¿no? En este caso, porcentaje, recuerden, el porcentaje es parte todo, ¿no? El porcentaje es parte todo. Por lo tanto, muchachos, simplemente despejen por ahí y van a encontrar su respuesta, que es el 80%, en realidad, ¿no? Entonces, esa sería la idea en este tipo de caso. Listo, muchachos, ¿ya? Entonces, traten, en este caso, de dibujarlo, traten de graficarlo, ahí está, ¿no? Y obviamente, para que el problema te salga, ¿no? Para porcentaje, ya saben, multiplíquelo por 100. ¿Vale? Y está, listo, esa sería la idea en este tipo de caso. Esa sería la forma. Muy bien, ya 80%, Freddy, tienes razón. La clave sería alternativa casita, ¿no? Obviamente, alternativa casita, de casa, ya, ahí está. Y esa sería la forma de cómo vas a trabajar en el problema. Hagan lo mismo con el problema 12, es igualito el problema 12, trabaja lo igual que el problema número 9 y vas a ver que sale la respuesta al toque. Bien, chicos, lamentablemente nuestro horario ya no se acabó, ya, así que te tengo que dejar con, ya, tu estimado tutor para que haga el cierre necesario. Por lo demás, que gane Perú, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Ahí está, así que obviamente...